... Cansados de los constantes robos por su zona, los vecinos de las calles Augusto Beleguía y Eufemio Lora y Lora quemaron la mototaxi en la que pretendían huir tres delincuentes tras asaltar a un transeúnte a quien le despojaron de 500 mebusoles su teléfono celular, entre otras pertenencias. Ocurrió pasada las 10 y 30 de la noche, los moradores al ser testigos del asalto decidieron tomar la justicia por sus propias manos y le prendieron fuego a la unidad que era utilizada para las fechorías y capturaron a uno de los presuntos asaltantes identificado como José Esteban Gómez Salgado de 18 años de edad, mientras que sus cómplices huyeron con las pertenencias de la víctima. Al ser alertados los efectivos del escuadrón de emergencia, se trasladaron a la zona y lograron rescatar al presunto ampón que al parecer iba a ser linchado por la turba de enardecidos vecinos. La mototaxi de placa de rodaje NC 54-854, que quedó inservible, fue trasladada junto al detenido José Gómez hasta la comisaría de José Leonardo Ortiz para las investigaciones del caso.